Cáritas hace la colecta que hace todos los años, en el mes de junio. Importante el aporte porque todo lo que se aporta va a planes sociales, que Cáritas hace mucho, entonces creo que el municipio como acompaña a todas las instituciones que trabajan. Y en este caso creo que la necesidad del aporte, es decir, hoy que tenemos un Papa argentino que repite permanentemente el trabajo para la inclusión, para la integración y que debemos trabajar todos, aportar, ser solidarios y estar al lado del más vulnerable. Nosotros debemos trabajar con todas las instituciones, con todos los vecinos y bueno, extender la mano que nosotros la extendemos a través de nuestro pueblo que es muy solidario, nos paga las tasas y nosotros podemos tener programas de gobierno de estar al lado del que más necesita. Estamos trabajando juntos con el municipio desde hace bastante tiempo, nosotros necesitamos que nos ayuden, mañana vamos a salir a la calle bajo el lema la solidaridad empieza por dar y creo que todos, todos desde el norte al sur, del este al oeste de la República Argentina, tenemos que estar dispuestos a dar. Así que lo más importante es dar con el corazón y sabiendo que lo que entra en la alcancía es distribuido precisamente en todo el continente argentino. Recibimos del municipio alimentos, docentes, ellos nos acompañan en los talleres municipales, estamos ubicados en el casco de San Fernando, estamos cubriendo las necesidades de los hermanos que viven a unas pocas cuadras de acá.